Lo que no podemos hacer es que haya un aporte inadecuado de nutrientes o haya una mala absorción de nutrientes. Por eso digo que es un pescadillo que se muerde la cola porque si yo caigo en una enfermedad con una mala alimentación, luego el tratamiento de esa enfermedad o pues el cáncer, podemos tener un tratamiento a base de radioterapia o radioterapia que me va a producir desnutrición. Por lo tanto,